Para Ramoncito Bueno DJ Junior Oye, dice Si Oye Se murió mi madre, ya que quise tanto Se murió mi madre, ya que quise tanto Está sepultado en el campo santo Está sepultado en el campo santo En el campo santo Y está sepultado ¡Vámonos! ¡Ay, vivo, viejo puro! ¡Cara! ¿No le demora? ¡Eso, no se le uye! Eso daba pena, ganas de llorar Eso daba pena, ganas de llorar El día que a mi padre se iban a enterrar El día que a mi padre se iban a enterrar Se iban a enterrar El día que a mi padre Y lo enterraron, pululando Pero en ti lo dejan No lo aguanta nadie ¡Bueno, Serrata! Ahí está mi amigo Nicanol Nicanol Orgullo de Santiago Rodríguez ¡Nico! ¡Nico Sibá! ¡Nico, Nico, Nico! ¡Nico Sibá! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Dóylo ahí! ¡Dóylo ahí! ¡Dóylo ahí! ¡Mami! ¡Ricaso! ¡A Nueva York! ¡Fuímos! Si Carlito llora y en este momento, si Carlito llora y en este momento Dejen lo que llore, que de sentimiento, que de sentimiento Dejen lo que llore, que de sentimiento, que de sentimiento ¡Ajá! 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 Típico ciudad, eso es lo que da Se murió mi padre y yo lo recuerdo Se murió mi padre y yo lo recuerdo Está sepultado en el cementerio Está sepultado en el cementerio En el cementerio y está sepultado ¡Ajá! 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 Siente el aplauso que venga Gracias